Todavía no lo entiendo Suelta toda esa furia, Mareri Déjame entrar en ese corazón que está tan apurreado, por favor Es muy peligroso eso, andar persiguiendo asesinos Todo que se mete conmigo la paga A la verde de la galvan le voy a ver hasta locueso El mal insiste en invadir el territorio ajeno Esos son manos de trabajador Esas son las manos que han sacado esta región adelante Es como las manos de la muñeca, que son bonitas Solo acostumbradas a cargar el peso de sus regalos Libres como el viento Lunes, 10 de la noche